hola a todos muy buenas tardes bienvenidos a otro devocional por facebook en vivo es viernes y es otro día más que el señor nos da para estar aquí y aprender cosas nuevas con estos devocionales espero que les guste este vamos a hablar de cosas increíbles listo bueno les cuento que la ve más rápida del mundo es el halcón peregrino vamos a suponer que este es listo el halcón peregrino puede alcanzar velocidades hasta de 200 millas por hora en una inmersión es decir cuando ellos van así bajando más o menos en kilómetros son 322 kilómetros por hora este pajarito ok el halcón peregrino y también está el animal marino más rápido que es el pez vela supongamos que es este listo el pez vela tiene o alcanza velocidades hasta de 68 millas por hora eso es más o menos 109 kilómetros por hora súper rápido si este es el pez marino más rápido que existe y también está el animal terrestre más rápido yo creo que ustedes si saben cuál es el animal terrestre más rápido de todo el mundo es el que conocemos como chita que es un leopardo si este es el animal terrestre más rápido del mundo pero hay uno uno en especial que ha alcanzado una velocidad récord y se llama sara sara es un leopardo que vive en el zoológico de cincinnati y ella ha alcanzado el récord de velocidad de 61 millas por hora más o menos 98 kilómetros por hora súper súper rápido pero los animales no son los únicos que pueden hacer cosas asombrosas el cuerpo humano también nosotros podemos entrenar nuestro cuerpo para hacer cosas asombrosas y que nunca nos imaginamos hacer cosas imposibles por ejemplo está el olímpico usain bolt que corrió una carrera de 100 metros en tan solo 9.58 segundos se imaginan no estoy hablando de minutos segundos él es el hombre con vida en este momento que tiene el récord en velocidad es el hombre más rápido del mundo bueno también está florence griffith joiner que es esta chica y se considera la mujer más rápida del mundo porque también ella recorrió los mismos 100 metros en tan solo 10.49 segundos eso es increíble si ustedes tienen un cronómetro yo aquí tengo mi reloj ustedes pueden contabilizar 9 o 10 segundos eso es súper rápido si nosotros comparamos esto estos recorrer estos 100 metros con la chita o el leopardo este leopardo puede recorrer la misma distancia 100 metros en tan solo 5.95 segundos así de rápido es este animal bueno si es que quisiera puedes hacer una carrera con un leopardo así es de rápido hay otras personas también que ellos se han entrenado para nadar supremamente rápido como un pez en el agua y está el caso del nadador olímpico Michael Phelps que puede nadar 100 metros en tan solo 51 segundos eso no es ni siquiera un minuto 51 segundos y también está Kathy Ledecky que ella puede nadar la misma distancia en 53.75 segundos no es asombroso eso es algo súper súper rápido son las personas más rápidas en el mundo y yo no soy tan rápida yo soy más bien un poquito despaciosa me tomo mi tiempo para hacer las cosas como pueden ustedes observar bueno vamos a ver qué dice Lucas 1.37 dice porque para Dios no hay nada imposible que lindo saber esto no y si es que los humanos podemos entrenar nuestros cuerpos para hacer cosas increíbles pero cuando combinamos estos cuerpos entrenados con el poder de Dios es cuando suceden cosas realmente increíbles súper increíbles a veces Dios le da a sus seguidores una fuerza increíble así como lo hizo con Sansón Sansón fue quien mató un león y destruyó todo un templo con sus propias manos si era un hombre súper fuerte y otras veces pues Dios le da a su pueblo el valor para hacer cosas muy grandes como lo que sucedió con Esther cuando ella arriesgó su vida para ir a hablar con el rey Azuero para que liberara a su pueblo o tal vez David ustedes saben la historia de David de Goliath bueno David tuvo el valor que nadie tuvo para enfrentarse a ese gigante el cual él derrotó otro caso es el caso de Gideon Gideon enfrentó a todo un ejército con tan solo 300 personas si hay algo militar viendo este video puede entender de que 300 personas a veces no es suficiente para pelear una batalla verdad entonces a veces Dios le da a su pueblo también palabras palabras que él quiere que digan así como lo hizo con Moisés como lo hizo con Pedro o como lo hizo con Pablo pero Dios no le da esta fuerza milagrosa solo a personas de la Biblia no Dios también le puede dar esta misma ayuda sobrenatural a todos nosotros cuando nosotros la necesitemos o cuando nosotros se la pidamos Dios nos da la fuerza cuando tenemos que enfrentar alguna tentación o también él nos da el valor y el coraje de hacer cosas correctas especialmente cuando la mayoría de las personas están haciendo lo incorrecto ahí es cuando tú necesitas el valor y el coraje que solamente viene de Dios cuando tú necesitas hacer lo correcto y a veces todo el mundo está haciendo otra cosa totalmente distinta o incorrecta necesitas bastante valor de parte de Dios para hacerlo o también te puede dar las palabras para compartir sus buenas nuevas él hace diferentes cosas y nos da esos poderes sobrenaturales para que su propósito se cumpla en nuestras vidas y en la vida de los que están a nuestro alrededor entonces básicamente con Dios suceden cosas increíbles incluso hasta imposibles con Dios como dice su palabra todo es posible todo el tiempo de hecho muchas personas lo llaman milagros porque a veces no hay una explicación científica para todo lo que sucede cuando nosotros invocamos el nombre de Dios o le pedimos esa ayuda sobrenatural cuando nosotros soltamos cualquier situación en la que estamos y le pedimos a Dios que nos ayude a resolver o a solucionar cualquiera que sea esa situación en nuestra vida es allí cuando pasan cosas increíbles entonces vamos a orarle al Señor y vamos a decirle primero que todo a reconocer que Él nos creó de una manera asombrosa con la capacidad de hacer cosas increíbles con un cuerpo maravilloso que puede ser entrenado para hacer cosas asombrosas y que y pidámosle a Dios que también use ese cuerpo que Él nos ha dado para su propósito que use nuestro cuerpo que use nuestra mente y que use nuestro espíritu para hablarle a los demás de Él para hacer cosas bajo la voluntad del Señor y para ayudarle a Él aquí en la tierra en el propósito que Él tenga designado para todos nosotros y la gente que está a nuestro alrededor ¿listo? bueno ese era el mensaje para este viernes espero que les haya gustado nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde por Facebook en vivo también voy a subir los videos en YouTube como todos los lunes y los viernes así que estén ahí pendientes gracias por estar conectados y darle click a este video espero que les haya gustado les mando muchos besitos abrazos y espero que tengan un fin de semana maravilloso adiós ¡Gracias! Adiós